La formación híbrida nace como una necesidad de esta transformación digital, del estudiante que está en el aula utilizando tecnología dentro del aula, a utilizarla también fuera, en esos espacios en los que hace colaboración, trabajos dentro de casa o incluso gente que trabaja y estudia. Entonces, la formación híbrida es la respuesta a una persona que tiene necesidades de movilidad, de diferentes estudios y trabajos, entonces da esa flexibilidad. Luego, ¿qué tecnologías se utilizan en una metodología y otra? Bueno, sobre todo lo que intentamos en la docencia es aprovechar al máximo la práctica pedagógica, utilizando y desarrollando unas estrategias cognitivas dentro del aula, que favorecen la presencialidad, el trabajo en equipo, las aulas invertidas, donde hacen trabajo en casa de lectura sobre la teoría y en la práctica la desarrollan dentro del aula. De tal manera que el estudiante puede desarrollar diferentes competencias dentro del aula y fuera, desarrollando otras que tienen que ver con el uso de tecnología, sobre todo alfabetización digital, como utilizar audio, vídeo, textos, hipertextos, sacar información de aquí y de allá, sobre todo para resolver un problema, para resolver un proyecto, para trabajar en algo concreto. Y a veces es colaborativo, entonces esas herramientas implican ponerse de acuerdo con otros estudiantes, estar conectados en un momento preciso, intercambiar información, colaborar dentro de un documento, el mismo documento en línea, tocado por diferentes partes. Entonces, estas herramientas se incorporan a este modelo de aprendizaje. Actualmente, cada vez más, tenemos herramientas de apoyo que son abiertas, lo cual implica que estos contenidos ya pueden llegar al uso de diferentes personas, ya no de una clase social que tenga acceso a tecnología, que sea de pago, sino realmente ha ayudado a la democratización del conocimiento. Las competencias que los alumnos desarrollan en procesos de educación híbrida tienen que ver con, primero, la presencialidad, la ola tradicional. Ya no es el maestro el que desarrolla la clase, y todo está centrado en el maestro, sino ahora está centrado en el proceso de aprendizaje, cómo aprendo a partir del conocimiento que traigo y que trae cada una de las personas. Entonces, se construye, es un aprendizaje colaborativo. Las herramientas que se utilizan dentro del aula tienen que ver mucho con el debate, el diálogo y la construcción de equipos, desarrollo de equipos, para después presentar resultados sobre una temática. En el aprendizaje híbrido se fomenta mucho también el autoestudio, el que el estudiante desarrolle fuera del aula, o sea, en trabajo en casa o en un espacio fuera de la institución educativa, que se organice, sea disciplinado, tenga el seguimiento de tener que leer o ver algún vídeo, o tener la parte teórica, sobre todo por las clases invertidas, que luego en la modalidad presencial se desarrollan dentro de estos espacios en el aula, el aprendizaje con otras herramientas. Entonces, la hibridez ayuda a que el estudiante tenga estas herramientas, habilidades y competencias que se requieren en el siglo XXI, los cuales son desde trabajar en equipo, resolver problemas complejos, habilidades comunicativas, habilidades de creatividad, cómo resolver un problema de manera creativa, no de la manera tradicional, sino pensar de manera diferente, y colaborar, trabajo en equipo, hay que ser colaborativos. Entonces, afortunadamente, en el aprendizaje híbrido, parte presencial y parte virtual, pueden desarrollar competencias en ambos sentidos. En la virtualidad, hacemos que el estudiante tenga habilidades digitales, habilidades de comunicación, hay muchos por escrito, hay verbales, tenga esa habilidad de búsqueda de información, diferentes fuentes, verificar esas fuentes, trabajar en equipo con personas que no están en un mismo espacio, ni en el mismo tiempo, que de alguna manera colaboran para desarrollar y resolver un proyecto. Y esas son las habilidades que requiere el ciudadano del siglo XXI. Cuando van a la vida laboral, las empresas lo que buscan son esto, personas que sean capaces de resolver problemas de manera diferente, pensando y utilizando el uso de diferentes tipos de tecnología como herramientas de apoyo y de comunicación. Gracias. 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 Gracias.